Venias a mi? Ahi, ahi nomas yo lo arreglo, yo lo arreglo Ahi esta, brazos arriba Si, suelta y corre, suelta las bandas y corre Suba los brazos Usted es una reconocida ¿Cómo se frena? ¿Cómo se frena? Usted indOTENTIFICIÓN Que aquí está mi orden Unarmed 3D Unadestruzinde No, es posible ISO ¡Gracias!